Bueno, el beneficio aquí, gracias a Dios, vamos a favorecer más de 100 colonias, 200 mil personas que viven en este sector, más la protección de las empresas privadas que están en diferentes aldeanos de esta colonia, más una ambulancia que también vamos a tener para el apoyo de toda la población sanpederana y en especial este sector. Esta es la cantidad de gente beneficiada, 200 mil personas en todo este sector que se van a beneficiar con este equipo, con esta estación de bomberos y lo más importante, mi personal va a andar siempre con la Mora Alta porque va a tener una estación de bomberos digna donde va a venir a pernotar y a descansar después de esas misiones cuando venimos de cualquier misión que el pueblo hondureño requiere al servicio del Cuerpo de Bomberos de Honduras. Muy emocionada porque yo siempre he deseado lo mejor para el Cuerpo de Bomberos, que prospere cada día, que sea valorado y reconocido el trabajo de cada uno de ellos porque no es fácil, simplemente nos nace en el corazón servir al prójimo y eso es lo que nosotros estamos alegres ahorita viendo estos frutos que anhelábamos hace muchos años. ¿Durante cuánto tiempo usted formó parte del Cuerpo de Bomberos? ¿32 o 34 años? Pues muy feliz, pero gracias a esa vez que me han tomado en cuenta porque nuestra labor fue servir a la comunidad, ser útil a la comunidad es lo más importante. ¿Cuántos años usted formó parte del Cuerpo de Bomberos? Durante los 15 años, de los 15 años hasta los 56 años. Claro, yo fui uno de los primeros infantiles que tuvo el Cuerpo de Bomberos, de la edad de 8 años fui el primer infantil y luego surgieron las compañías infantiles, las cuales también las integramos por 10 años. Desde luego, muy agradecidos primero con Dios, con la Comandancia General, con todos mis compañeros, mis comandantes, que han sido mi familia durante toda la vida Bomberil, desde que éramos niños. Aquí está Luisito Carranza, que ahora ya es un hombre, padre de familia, Cotillo, Toño, Boquín, Bennett, Calderón, Solano, mi capitán Lenin, Colindres, Maradiaga, los Carranza, tantas familias que interactuamos en esta estación durante décadas, durante toda una vida y hoy el legado que está dejando son instalaciones modernas, nuevas, comandantes a nivel nacional, pues mi comandante Jameomar Silva Murillo, salió de esta estación, su servidor que comanda Vía Nueva también. Gracias.